Ahora, con base en esta acción apegada a los estatutos de Morena, que marcan que funcionarios públicos de cualquier nivel no pueden tener un espacio en el Consejo ni nacional ni estatal, el Comité en Michoacán, que encabezan a Lilia Guillén, dirigió un documento al líder nacional Mario Delgado, donde se pide renovación en algunos espacios del Consejo Político Estatal, algunos por el fallecimiento de algunas personas de militantes que perdieron la vida y que están en sus espacios acéfalos, otros por formar parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, tal cual lo marcan los estatutos. Entre ellos se solicita al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, entre otros funcionarios, que dejen su cargo como consejeros políticos estatales. Aquí lo explica y presenta los nombres a Lilia Guillén. Como una misma acción hay una misma disposición, nosotros le dirigimos a Mario Delgado en nuestro documento donde pedimos la validación de los tres consejos a los que fuimos electo. Le estamos pidiendo a los que quedan fuera, José Antonio Albavera Velásquez, María Blanca Alfaro Vázquez, María Soledad del Río Herrera y Álvaro Cardona Pimentel, fallecidos. Emma Rivera Camacho, Angélica Morales Morales, María Junín Servín Vargas y María Concepción Torres Cárdenas, funcionarias del Bienestar a nivel federal, Daniel Pérez Vázquez, servidor de la Nación. Por ejercer cargos como funcionarios públicos en el gobierno del estado de Michoacán, hechos públicos y notorios. Alfredo Ramírez Bedoya, Carolina Raquel Gracida, Yoranda Guerrero Barrera, Luz María Andiño Fiscuara, Domingo Rodríguez Hilario, Senaira Salvador Brígido, Eliazaro Cuevas Ortega, Jonathan y Manuel Flores. No solamente son ellos, hay aún más que no hemos recogido aquí porque no están en el directorio a pesar de que sabemos que tienen un cargo público. Por licencia o renuncia como consejero estatal, Alicia Hernández Barrón, Salvador Mendoza Cachú, Julia Adriana Ramírez Cáceres, presentaron renuncia. Teresa López Hernández, Martín López Ortiz, Rafael Abel Ametía y Armando Venegas Martínez presentan solicitud de licencia para ser consejero. Gracias. 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 Gracias.